Hola, os voy a enseñar cómo subir unas imágenes al foro. Pongo aquí responder, entonces hay que poner una dirección de enlace, pero antes de esto tenéis que clicar imagen, dos veces, y aquí en medio tendría que ir la dirección. Yo lo dejo ya preparado y ahora veréis, ¿vale? Tengo ya una aplicación del Facebook mismo, ¿vale? Cogéis la imagen que, por ejemplo, tengáis en el Facebook, lo suyo es ir a un lugar donde esté la imagen, ¿vale? En el Facebook podéis coger la imagen que tengáis, ¿vale? Donde tengáis la imagen, le dais al botón de la derecha y ponéis copiar dirección, perdón. Bueno, le dais a la foto primero, botón de la derecha y copiar dirección de la imagen, ¿vale? Ya se ha copiado. Os vais al foro, ¿vale? Botón de la derecha y pegáis la dirección, ¿vale? Le dais a publicar y ahora saldría ya, ¿veis? Ya está la dirección de la imagen, ¿vale? Siempre que no borréis la imagen del Facebook, estará, ¿vale? Un saludo.